Señor Lléname de tu poder, Señor Lléname de tu poder, Señor Lléname de tu poder, Señor Tengo sed a ti, Señor Tengo sed a ti, Señor Tengo sed a ti, Señor Necesito más de ti Tengo sed a ti, Señor Tengo sed a ti, Señor Tengo sed a ti, Señor Necesito más de ti Lléname de tu amor, Señor 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 Tengo sed a ti, 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 Señor Tengo sed en ti, Señor Necesito más de ti